Muy buenas noticias hay esta semana para los ciudadanos, ya que volvió a bajar el precio del gas LP en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ahora 10 pesos, por lo que el cilindro de 30 kilos costará 632 pesos, esto de acuerdo con el portal de la Comisión Reguladora de Energía, CRE. Pese a que ya iniciaron las fiestas decembrinas en la región, el precio de este combustible ha seguido bajando, por lo que esta semana estará costando 10 pesos menos que hace 8 días. De acuerdo con la CRE, el precio del kilogramo con IVA esta semana es de 21 pesos con 7 centavos, y el precio del litro masiva es de 11 pesos con 38 centavos. Cabe recordar que la semana pasada también bajó el costo del gas en la región y fue de 7 pesos. En cuanto al costo de este combustible, del 5 al 11 de diciembre del 2021, el cilindro de 30 kilos de gas LP en Puerto Vallarta costaba 667 pesos con 50 centavos, por lo que la diferencia con este 2022 ha sido de 35 pesos menos, de acuerdo con los registros que lleva CPC Noticias y Tribuna de la Bahía. Recordar que cada semana el precio del gas LP cambia, toda vez que en la parte trasera o delantera del camión viene especificado el precio de cada semana, así como el litro-kilo que ya dimos a conocer. De lo contrario, puede ser su reporte a la Procuraduría Federal del Consumidor. Para CPC Noticias, Brenda Beltrán.